Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarles de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias en este viernes serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, la policía brasileña investiga el ataque contra la productora del satírico navideño de Netflix que relata la vida de un Jesucristo gay. México llama a reunión diplomática para resolver disputa con Bolivia. A continuación, un avión con más de 100 pasajeros estrella en Kazajanistán. ¡Wow! Ampliaremos también esta lamentable información. En el ámbito nacional, comerciantes con opiniones divididas sobre las ventas en la temporada navideña. Leonel Fernández, dice el PLD, quedará en el tercer lugar en las próximas elecciones. En el ámbito local, regional, para hoy, a continuación, miren el comunicador Elías Polanco en Tenares, denuncia que se siente amenazado por el esposo de la aspirante regidora en Tenares. El hospital San Vicente de Paúl y su dirección rinden el informe de las estadísticas del año 2019. La Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía realiza la entrega de juguetes aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, la Procuraduría de Medio Ambiente en esta ciudad informa que continúan los operativos navideños. Denuncian mal estado de las calles en el sector Las Caobas, segunda etapa, en esta ciudad intransitable. Moradores en la urbanización Los Maestros en esta ciudad, a la espera de que las autoridades solucionen las demandas. Específicamente de las calles, ¿cree usted que el consumismo se impuso sobre las tradiciones navideñas? Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el ámbito internacional, la policía brasileña investiga el ataque contra la productora del satírico navideño que ha sido presentado en Netflix, que retrata a un Jesús gay. Nosotros justamente ayer, para percatarnos y poder hablar de esto, veíamos justamente este satírico o esta serie satírica, mejor dicho, de Netflix, donde totalmente presenta así un Jesús, una vida de Jesús divorciada, muy alejada de lo que conocemos acerca de la vida del Hijo de Dios. Incluso hay muchas blasfemias, hasta con el Padre del Mundo, que es el mismo Dios. Y increíble esto, señores, hasta donde llegan los creadores brasileños de esa serie o de esa miniserie, o de esa película pequeñita, una comedia prácticamente. Vamos a ver por qué la productora de esta película fue atacada por un grupo de reivindicados de derechas en el día de ayer atacan contra la productora de esa serie en Río de Janeiro. Vamos a escuchar entonces qué dicen las autoridades. Adelante. Se está analizando como vandalismo la explosión en el sitio, entendiendo que la intención de este grupo era causar daño, pero lógicamente todos los hechos serán analizados después de identificar a los autores y verificar su verdadera intención. Lo que sucedió fue un ataque a la libertad de expresión, seguro. Ahí está. Ya ustedes ven lo que ha desatado esa película o esa comedia que, repito, relata la vida de Dios. Es cortita, apenas tiene 45 minutos. Es pequeñita, ¿verdad?, este trabajo, pero muestra, miren, hay una parte donde muestra que Jesús se va, o sea, que regresa, y cuando Jesús regresa, regresa con una persona, un homosexual, ese homosexual Jesús oculta en ese momento y quiere destaparse, o como se dice ahora, salir del clóset y decir lo que él sintió en aquel momento, hay una parte también donde muestra a María, la madre de Jesús, y una persona significando al Todopoderoso, a Dios, y donde Dios, bueno, quiere tener relaciones con María, algo muy fuerte, muy que, en realidad nosotros no hemos visto esto de buena manera, ante los ojos de Dios también. Miren, México llama a reunión diplomática para resolver la disputa con Bolivia, así que anunció este jueves que convocará una reunión con Bolivia, donde podría tener lugar en un tercer país para resolver lo que considera un acoso a su misión diplomática en la paz. Adelante. Y nos propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente. En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia. Bueno, señores, ahí está, esto es la situación entre México y Bolivia. Miren, más de 200 casas resultaron destruidas por el incendio ocurrido en Chilena, Valparaíso. Pero antes, señores, miren esto, donde un avión con más de 100 pasajeros se estrelló en Kazajanistán. Así que, impactante, ahí vemos las imágenes de este avión que se estrelló, repito, en Kazajanistán, con más, repito, ahí está, 100 pasajeros. Impactante, se está investigando las causas reales que provocaron el colapso de este accidente aéreo. Impactante, triste. ¡Wow! Señores, comerciantes opinan, o con opiniones divididas, sobre ventas en la temporada navideña. Los comerciantes de las principales alterias de la capital no logran un consenso sobre el volumen de las ventas durante la celebración de Navidad, mientras que algunos vendedores, en algunos de ellos se apreció una baja en el comercio, otros reconocen que en los últimos días hubo un mayor número de clientes en las tiendas. ¡Adelante! Sí, hubo un buen, buena venta este año, una buena asistencia de público, yo diría un poquito más que el año pasado. Nosotros arrancamos realmente con el Black Friday, seguimos corridos hasta la fiesta navideña y todo eso. Pero en lugar de organizar el tránsito en la zona, lo que hacen es mirar para otro lado, cortan el acceso del elevado de la 27, que viene directo a la avenida Duarte, y otras zonas, la gente que viene del este, también tienen el acceso difícil para llegar hasta la avenida Duarte. Entonces las ventas evidentemente han caído, y todos los comerciantes de la zona están al grito. Entendíamos que debió de haber tenido aquí en Villaconsuelo un flujo, y una visita tal vez por la misma situación económica como esta. Bueno, ahí está, señores. Mire, Leonel Fernández dice que la realidad es que el PLD quedará en tercer lugar y que la fuerza del pueblo va a derrotar al PLD. El PLD quedará en tercer lugar y será derrotado por la fuerza del pueblo, según Leonel. Veamos. Nunca en la historia dominicana, en dos meses, se había organizado un partido que ya tenga el nivel de penetración y apoyo que tiene la fuerza del pueblo en la sociedad dominicana. Yo mismo me asombro de la cantidad de cosas que hemos logrado en tan poco. Por tanto, la fuerza del pueblo ha venido a llenar un vacío, algo que estaba faltando en el escenario político dominicano para que personas así, que no están afiliadas a ningún partido, pero con el deseo de participar activamente, encuentren este espacio de participación. Y a pesar de que hace tan solo dos semanas que fuimos autorizados a crear nuestra propia identidad y que aparezcamos en las encuestas allá arriba, significa mucho. Significa enormemente. Pero entonces hacen unas encuestas amañadas, la firma encuestadora de ellos, la de ellos, la de Palacio, para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. La realidad es que van a quedar en tercer lugar y serán derrotados por la fuerza del pueblo. Quedarán en tercer lugar entonces y será derrotado por la fuerza del pueblo, el PLD, según Leonel Fernández, en sus declaraciones. Nosotros vamos al corte comercial. En el regreso tendremos más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito local, regional, vamos inmediatamente, señores, con las noticias de los hechos que han acontecido en el día de hoy. El comunicador Elías, en el municipio de Tenares, ha dicho que se siente amenazado por el esposo de la aspirante a regidora en ese municipio. Vamos a escuchar entonces lo que nos dice la denuncia formulada por Elías. Adelante. Nosotros, hace unos días, dimos una información de cómo se está manejando lo que son las cajas navideñas que llegaron a la provincia de Hermanas Mirabal a través del plan social de la presidencia que dirige nuestra dilema amiga Marlene Cruz, que es la directora provincial de esa institución aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Aparentemente se le quiere hacer y poner un tapón a lo que es la libre presión y difusión del pensamiento de la República Dominicana, ya que el esposo de la incumbente de lo que es el plan social en la provincia de Hermanas Mirabal ha tratado de intimidarnos, ha tratado de decir todo tipo de epítetos en contra nuestra, ha tratado incluso hasta de violentar nuestra integridad física. De muchas maneras, el martes, a eso de las 5 de la tarde aproximadamente, voy a lo que es una farmacia acá del municipio de Tenares y compro un medicamento porque estoy afectado en virus gripal y cuando vengo por la calle al profesor Trupporte, en el mismo trayecto donde el señor con su esposa vive, que es el trayecto hacia mi casa y hacia el artículo de Llorel, el señor está en el balcón, en el segundo piso de su casa y me manda a parar, ven, devuélvete, para que acerremos las cuentas de lo que tú estás diciendo de Marlene. Yo en lo personal no tengo nada contra la directora del plan social de la presidencia. Ahora, como incumbente, sí tengo que hacerle la crítica responsable de lo que ella haga, bien o mal, frente a esa institución que ella está dirigiendo. Aparentemente, su esposo no sabe lo que significa ser funcionario público. El funcionario público está sujeto a cuestionamientos y a que se investigue las cosas que están haciendo. Nosotros hemos hecho una responsable declaración de que, según los perreístas del municipio de Tenares, a la directora le entregaron más de 400 cajas navideñas, las cuales ella secuestró supuestamente según dicen los candidatos a regidores del PLD para usarla a favor de ella en las comunidades. El comunicador Elías, entonces hay que tener cuidado con esto, con los pronunciamientos, específicamente en contra de este joven comunicador, amigo nuestro en Tenares, Elías, porque se atente entonces contra la libertad de prensa y muchas veces nos sentimos molestos cuando por los medios de comunicación dicen cosas que pueden, quizás entienden que nos perjudican, pero hay que saber actuar y cómo hacer las cosas para que justamente la prensa ese es el trabajo, denunciar lo que no está correcto ante la población. Y esto es lo que este muchacho ha hecho Elías, que es su característica, Elías Polanco, por allá en el municipio de Tenares. En el día de hoy la dirección del Hospital San Vicente de Paúl dio a conocer las estadísticas del año 2019, los casos que se han registrado, los partos, las cesáreas, las muertes, todo el acontecer, los ingresos, lo que ocurrió en el 2019 en este hospital como principal de la región en el país, la región del nordeste. Vamos a ver parte, un fragmento verdad de lo que ha indicado, de lo que ha pronunciado el doctor Francisco Javier Ureña. Adelante. En los últimos años. Es bueno recordar que nosotros asumimos la dirección del hospital en marzo del 2017, que el administrador que está por acá vino a finales del 2018 con nosotros y a raíz de que llegamos al hospital, comenzamos a desarrollar una serie de actividades con fines de que la institución pueda mostrar números favorables. Entonces, vamos a ver ciertos datos como son que nuestro hospital en el año 2019 hasta la fecha ha atendido un total de 121.548 usuarios, de los cuales 88.783 han sido vía consulta y 32.766 de estos han sido vistos por el área de urgencia, o sea, por el área de emergencia. Número considerable, partiendo del hecho de que es sabido por ustedes que nuestra región cuenta con una población de aproximadamente 650.000 habitantes. De los servicios que nosotros tenemos aquí en el hospital, el servicio de odontología fue el que más se dio en un 10.4%, el de pediatría 9.6%, ortopedia, 7.4% y un 6% para el área de los pacientes obstétricos, o sea, la paciente embarazada. Los servicios que nosotros prestamos, la población se benefició en el área de cirugía, se pudieron realizar unas 3.375 cirugías hasta la fecha, transfusiones sanguíneas, 3.453 pacientes y tenemos que el servicio más prestado en este hospital en cuanto a estudios paraclínicos es el que tiene que ver con el laboratorio clínico seguido de los estudios de rayos 6. Y un poco más amplio, ¿verdad?, parte de las estadísticas que presenta ese centro hospitalario principal de la región del nordeste en este 2019. En la mañana de hoy la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía encabezada por Olimpia Lora de Bautista realizó en la dirección regional de esta ciudad la entrega, la tradicional entrega de juguetes a los agentes policiales que se dieron cita en el salón de actos de la dirección regional de la policía para recibir los juguetes en mano de la Asociación de las Esposas de los Oficiales. Ahí vemos los juguetes bicicletas carros muñecas pelotas entre otros. Ahí está el momento en que se le entregaban los juguetes a los agentes policiales. Vamos a escuchar un poco de los pronunciamientos formulados por la señora Olimpia Lora de Bautista la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía. Adelante. Decirles que nosotros estamos aquí gracias a la Dirección Nacional de la Policía Nacional en conjunto con todos sus generales que también no sé si ustedes saben contribuyen a que estos juguetes se han entregado en esta época navideña. para mí es un placer estar aquí de nuevo en San Francisco de Macorís la tierra del comandante comandante gracias por el recibimiento y bienvenido a su tierra tiene unos creo que tiene como un mes ¿verdad? aquí muy bien el comandante estaba en mi tierra ahora lo mandaron para su tierra acá dejó muchos amigos allá déjame decir nada como yo sé que ustedes tienen trabajo están aquí por citación como dicen o por oficio ya yo soy casi policía entonces queremos hacer esto lo más breve posible le vamos a hacer una rifa primero y luego de la rifa los que sean agraciados le vamos a completar con los otros hijos yo creo que ustedes saben más o menos cuál es la la dinámica muchísimas gracias por el recibimiento y espero que tengan un feliz año nuevo que todos ustedes los que andan en la calle por favor cuídense muchísimo es un riesgo que ustedes toman cada día al salir por esas calles en esta época navideña porque como ustedes saben uno sale de su casa pero no sabe si va a regresar y yo espero que todos y cada uno de ustedes regresen sanos y salvo a su casa ahí está las declaraciones por parte de la esposa del director nacional de la policía en el dream bautista la señora olimpia lora de bautista al momento de realizar la entrega de los juguetes a los hijos perdón a los oficiales a los agentes policiales aquí en san francisco de macorís que bien que bien señores conversamos con la estuvimos hoy en la procuraduría de medio ambiente para ver cómo marchan los operativos en los centros de expendios de bebidas alcohólicas las autoridades deben de seguir velando para que todo transcurra en calma para que no se altere el orden público medio ambiente forma parte fundamental de todo esto qué ha sucedido con los menores están frecuentando los lugares visitan los menores los centros de expendios de bebidas alcohólicas o qué está haciendo la procuraduría de medio ambiente en coordinación con otras instituciones vamos a dejar que sea Simeón Reyes procurador interino en medio ambiente aquí en San Francisco de Macorís quien nos hable al respecto adelante correcto incluso ya han sido sancionadas personas y establecimientos comerciales personas que se dedican también a la comercialización de ruido en las calles es decir huevos anunciadores que a partir de cierta hora se dedican también a realizar fiestas en algunos lugares a pedido de algunas personas y que luego que salen de esos lugares siguen produciendo ruido en la calle hemos sancionado ya incluso tenemos por acá las multas que le hemos impuesto a esta persona y las debidas advertencias de reincidir en el mismo de volver todas estas personas serían decomisados sus equipos y sometidos a la acción de la justicia ¿El volumen también? para la para ninguna festividad para ninguna época del año existe permiso para violentar lo que establece la norma con relación a los niveles de ruido permitido en lugares privados ni en lugares abiertos o públicos casas colmadones colmados bicotecas billares y demás siempre la ley establece unos niveles de ruido permitido que son estándares internacionales y que nosotros lo hemos subido a través de la ley la ley 90-19 nos ha dado algunas prerrogativas nuevas que nos permiten incluso ir un poquito más allá de lo que estábamos pudiendo hacer anterior a marzo y abril de este año 2019 magistrado lo que conserme ya a la frecuencia de los menores en los lugares estamos trabajando conjuntamente con el magistrado Quirola magistrado Maribel magistrado Guantaveras en los lugares que vamos a veces nos hacemos acompañar de estos magistrados para lograr que los menores no se introduzcan en estos lugares de diversión donde se expenden bebidas alcohólicas bueno ahí está ojalá y que permanezca entonces de esta manera que la procuraduría pueda seguir haciendo su trabajo ese trabajo de supervisión sobre todo para velar por la tranquilidad por el comedimiento en esta ciudad y en el país nosotros señor director nos vamos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bueno señores ahí están las los compromisos comerciales gracias a ellos es que nosotros permanecemos aquí hemos permanecido durante todos estos años y seguiremos avanzando mucho más en este 2020 que sea un año 2020 lleno de energía positiva de muchas cosas de prosperidad para usted y para toda su familia pero lo más importante es mantener la salud que bien señores continuando con las noticias en el ámbito local regional miren denuncian mal estado de las calles en el sector las caobas en la segunda etapa ay mi madre intransitable imagínense ustedes miren como está esto si se le puede llamar calle este callejón eso que ustedes ven ahí y el perro que nunca se queda claro está cuando llueve como se pone eso terrible porque es un lodo es un vástago es un barro terrible tiene las aceras tiene los contenes hecho pero no tienen calle que pena ya muchos de ellos se han cubierto por la hierba y las aceras vamos a dejar que sean algunos moradores en esta zona quienes denuncien esa situación intransitable adelante ¿cuál es tu nombre? José Luis García la denuncia de esta calle presidente de la junta de vecinos de aquí del sector de la caoba en la calle nosotros en cuáles condiciones se encuentran de cuando tenemos ya cantidad de años aquí bregando por la calle ni el gobernador ni el síndico de nosotros que es Ale Díaz que le toca esta zona aquí de la caoba no ha hecho nada por nosotros no vemos más de mil habitantes en la zona entera el sector de la caoba segunda etapa y en cuanto yo quiero que le pasemos cámara ahorita a la calle para que vean condiciones para ver si vienen las autoridades atrás de nosotros a ver en qué condiciones están en las calles nosotros ¿y cuando llueve? ¿cómo se hace usted? se pone que no puede pasar nadie está bien mala y esperamos una ayuda de parte de la gobernadora de gobernador esperamos una ayuda aquí porque esto es un lodazay de aquí no hay quien salga y este material lo echaron en tiempo pasado para darnos una ayuda pero el material salió demasiado malo esperamos una ayuda de un material bueno que nos echen aquí ¿y los autoridades no han pasado por aquí por este sector? no no han pasado todavía bueno ahí están las declaraciones ¿verdad? por parte del de algunos moradores en esa comunidad aquí en San Francisco de Macorís tal y como vemos las imágenes intransitables intransitables señores caramba es increíble que todavía en este tiempo nos encontremos con situaciones de esta naturaleza pero hay otros lugares que todavía es peor peor mucho más pero bueno ojalá y que en algún momento esto se le pueda solucionar a esas personas de igual manera los moradores en la urbanización si se le puede llamar la urbanización porque las urbanizaciones que se diseñaron mejor dicho esos lugares como urbanizaciones muchas de ellas son peores que sectores que barrios aquí en San Francisco miren esto ay mi madre tractores apenas pueden entrar por ahí intransitable también en los maestros por allá esperan están a la espera de que las autoridades para el próximo año ya será claro está comiencen a darle salida a esa y otras demandas adelante ahora que hay algo con nosotros porque mira como que estamos viviendo y cuando llueve yo ni quiero que acá se nuble porque cuando está así nublado yo estoy asustada porque en todo el aguacero ve y ahora que va a arreglar que va a arreglar no arreglar nada es cierto que los niños tienen dificultades para ir a la escuela claro a veces ni los mandamos pero los azar que hay para acá y el agua el aguacero en todas las calles y cuando llueve esto es una laguna que da aquí en la cintura y no están a mano son la mayoría de las calles de aquí y las autoridades han pasado no, por aquí no ha pasado nadie en estos días fue que llegaron por allí por aquella esquina y de ahí se los vieron y no entraron para acá y para atrás y para ahí cómo se hace imagínate mira cómo andan con botas para acá mira el pozo de agua cómo es esto y para aquí esto es esto cómo lo dicen aquí aquí lo van a hacer cuesta etapa esperan ustedes que las autoridades crucen por aquí yo creo que sí estamos esperando eso a ver si ellos se acuerdan de nosotros porque nada más se acuerdan cuando quieren botas señores qué lamentable esto ojalá y que estas personas puedan disfrutar en los próximos años en los próximos meses por qué no de poder gozar también de los buenos servicios como todo ciudadano se lo merece de tener buenas calles donde puedan desplazarse donde puedan convivir bien es terrible esto ojalá y que esto se le pueda solucionar a estas personas miren vamos a ver en el sondeo de opinión en el día de hoy qué opina la gente cree usted que el consumismo el derroche el derroche principalmente se impuso arropó las tradiciones navideñas que ya la hemos perdido las tradiciones wow el consumismo señores increíble miren anda circulando en las redes sociales el menú de bebidas de una fiesta muy popular que se realizó aquí en San Francisco de Macorís y es impactante ver los precios increíble los precios un vino normal un vino que en el mercado local usted lo consigue quizás por 2.500 pesos por 3.000 pesos 8.000 hasta 10.000 pesos contaban en esa fiesta y qué decir de los whiskeys wow qué dice la gente entonces cree usted que el consumismo se impuso sobre las tradiciones navideñas adelante ay no nada más de navidad muy atrasado a otros años este año este año ni para beber conseguimos unos cuartos todos años su humilde su tragedia muy poca cosa hay este año claro que sí sabe que la gente nada más piensa en beber alcohol y comer mucha comida y comprar ropa y ya no usted comparte familia que es la verdadera es esta la navidad claro que sí y en beber siempre en gastar ahí es que ellos más se enfocan solo en gastar en beber y delincuenciar en eso la esencia como usted dice se perdió ya no es navidad ya hay corrupción pienso que no no señor porque veo que la navidad sigue normal ya ya aquí no hay solución de nada ya ¿usted cree que le ha robado la esencia? claro porque no hay nada por el pase no hay nada por el pase y esto está malo los políticos tienen esto de granada en este país claro que sí porque la gente lo que se está llevando es que compren ropa y todo eso y bebida bueno la esencia de la navidad es que imagínate no hay dinero compartir compartir familia pasarla bien con sus amistades con su amigo familiar eso es lo que está pasando bueno creo que sí ¿por qué? las cosas están no hay dinero ¿por qué? bueno ahora mismo está entiendo la gente lo que está mucho en can en can no porque hay veces consumimos más que lo que debemos nos llenamos de emoción y creo que cuando nos llenamos de emoción nos metemos más allá de donde vamos no sé porque tú sabes que la situación económica está muy mal y eso ha hecho que la persona no gaste tanto dinero o no tienen para gastar porque tú sabes que el doble y todo eso sube la gente lo cogía y ya lo debía entonces ¿qué sucede? la navidad fueron más lentas y los negociantes pidieron más dinero que todos los años lo que es la navidad la gente siempre se tira a gastar su dinero para que para que si no si tú no agarras el dinero y lo tira a la calle no hay movimiento de nada tiene que gastarlo el dinero hay que gastarlo es así creo que sí porque hay gente que saca de donde no hay para gastar para lamentarse en enero creo que no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ah Dios está chochado no sabe nada este diciembre está a mes no está como el otro cada día más va va bajando él consume lo que gasta y no produce y anda y anda se va usted gastando y no produciendo a la olla ¿se ha visto más consumo o no? se ha visto más un poco más pero no hay guay que todos los años todos los años va de mal en peor no es lo mismo no esta navidad fue una de las navidades más peores que yo he podido ver sí es la situación pésima creo creo que me parece que no me parece que no me parece que no no ha ganado consumismo porque la la economía no está buena no está buena claro que sí porque la navidad no es más que un evento comercial y eso es lo que promueve o sea que siempre en navidad la gente consume más yo lo creo que no porque la cosa está muy difícil y todo lo lleva menos así con el gobierno las administraciones que hay lo que vas consumiendo no aumentando consumiendo bajando porque los impuestos que el gobierno tiene demasiado caro el consumidor o sea es más intuitivo porque el comerciante lo sufre yo que soy consumidor lo sufre la situación está muy difícil no, no creo que haya ganado con claro que sí lo que pasa es que la gente todos los días va despertando eso es tú sabes que eso es comercio la gente va despertando la gente no sigue siendo idiota no no es un solo día que se come todos los días y la gente ha ido aprendiendo hasta en los puercos que hacen y todo eso tú te diste cuenta que bajó bastante sí ¿cómo te digo porque mira esto no arregla a nadie esto no arregla a Dios no imagínate cómo está la situación hoy en día bueno para algunos está difícil para algunos está bien tú sabes pero la masa pobre es la que más sufro bueno ahí está señores mire vamos al whatsapp brevemente señor director para ver algunas imágenes que nos envían el 0863 nos envía por aquí un video sobre un solar baldío que está en la urbanización castellana en esta ciudad de San Francisco de Macorís dice que se encuentra por allá próximo a caminos vecinales ese solar y hace un llamado a los propietarios de ese solar repito en la castellana porque dicen que han hablado con los propietarios y no hacen nada lanzan basura lanzan animales muertos escombro de todo y no hacen nada señores así que ojalá y que puedan limpiar esto porque eso es un foco de contaminación y de peligro también para los moradores en la urbanización castellana gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo por este canal